En el corregimiento del Llanito se tiene previsto el primer torneo de microfútbol Copa Afro Llanito Categoría Abierta. Hasta el momento han confirmado 10 equipos la participación. Primeramente le gracias a Dios por este proyecto deportivo que pensamos realizar en el corregimiento del Llanito para el sano esparcimiento de las veredas y el corregimiento en sí. El inicio del campeonato será el próximo sábado a partir de las 6 y 30 de la tarde. Pues esperemos que las cosas nos salgan como Dios quiera, sin embargo esperamos la participación de las veredas Campo Galán, Termo Galán, Péngamos, Rodeo, Gala, donde tienen buenos equipos y buenos participantes para el torneo. La premiación del torneo está determinada de la siguiente manera. La premiación de un millón de pesos para el primer puesto, segundo 300 y el tercero 200 mil pesos. Los compromisos están pactados a jugarse en la polideportiva los días miércoles y sábado. Esperamos jugarlo como es entre semana, esperamos jugarlo lo que es los miércoles y los sábados. Desde las 6 de la tarde tendremos hasta las 10 de la noche el torneo del corregimiento del Llanito. Bueno pues queremos hacer la invitación extensiva a todos los participantes y a todos los deportistas del corregimiento y en Barranca Bermeja que quieran vincularse a este proyecto deportivo para que pasen un sano esparcimiento en el corregimiento. La idea del campeonato es integrar las diferentes veredas y gozar de un momento deportivo en unión y paz.